Con razón, estaba tan contento, hasta bailo conmigo. Pero, ¿tú estás segura? No te vayas a reír, pero yo pensé que mi primera vez iba a ser en mi noche de bodas. Es que así me crearon mis papitos. Pero lo que siento por crisis es tan fuerte, tan bonito, que no me imagino casándome con nadie más. Y así no nos casemos. De verdad creo que lo que siento, nada ni nadie podrá superarlo. Qué linda. Pero igual estoy bien nerviosita, no sé cómo va a ser y tengo miedo de... Va a ser maravilloso. Ustedes dos se aman y no necesitan más para que sea perfecta. Tienes razón. ¿Y tú cómo estás con mi primo? Bien, bien. Él también te adora. Y yo a él. Oye, y cambiando así de tema. Esa chica que estuvo en tu casa, ¿Romina? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto la conoce? Hace poco. Reciéncita comenzó a trabajar en el taller de Joel. Buena gente es, ¿no? Sí, sí. Súper buena gente. ¿Y va muy seguida a la casa? No, no. Habrá ido como dos días. Ah. Sí. Ya llegó Jimmy. Ay, vamos. Vamos. Sí. Eh, eh, eh. Va en su pedaje, señorita. Cris. Vamos. Ahí voy. ¿Te pasa algo? No, no. Está bien. Ahí te veo. Contesta, contesta. Si desea, deje tu mensaje en la casa. Amor, ¿qué tal? Soy papá. ¿Cómo estás? Eh, escúchame, te llevo llamando todo el día y no me contestas. No sé qué es de ti. Oye, escúchame. Eh, por aquí las cosas están un poco revueltas, ¿sabes? Me iba a casar y al final no me he casado, fíjate. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú me podrías hacer una transferencia de algunos eurillos? No mucho, lo justo para vivir un par de meses. ¿Sí, cariño? Tú sabes que yo te lo voy a devolver, ¿vale? Eso confía en mí. Tú sabes que tu padre tiene más vida que un gato. Te prometo que te lo devuelvo, ¿vale? Este, nada, que te quiero mucho y nada más. Que te mando un beso. Que te extraño también. ¿Por qué estás haciendo Xavi? ¿Qué edad tienes? Que vas a estar así toda la vida. Toda la vida. Odio a los González. Y los tontonazos de mis hijos traen al enemigo a la casa. No se dan cuenta que quieren despojarnos de nuestro patrimonio. Bueno, Diego, calma, calma, Diego. Después de esos esperpentos se harán las víctimas y mis hijos se pondrán de su lado. Llámese ese cuento, ya me lo sé. Mañana voy a hablar con Ale y con Cris y les abriré los ojos. Les haré entender que el país está como está por culpa de los González. Sí. Sí. No. ¡Suscríbete!